La personalidad de Félix Varela y Morales, también conocido como el padre Varela, llena de gloria la primera mitad del siglo XIX en Cuba. Varela es el iniciador del pensamiento moderno de la ruptura o de la liberación del pensamiento de las ataduras feudales y el iniciador del pensamiento de la liberación cubana. Su amplio pensamiento político nos da la dimensión renovadora de quién fue este hombre. Ahora, el pensamiento de la liberación cubana no es un hecho solo desde el punto de vista de las acciones. Es, ante todo, un ejercicio de pensamiento de encontrar a Cuba, de estudiar a Cuba y de comprender a Cuba. Por eso una de las frases más importantes, que es Luz y Caballero, actualmente, de crear una ciencia cubana que sea tan sofía, es decir, que sea tan sabia como lo fue la griega para los griegos. Una sabiduría cubana, una ciencia cubana. Eso se resumió en una frase que decía, ciencia, conciencia, virtud. A través de Varela, por primera vez en Cuba, se conoció de materias sobre la legalidad, la responsabilidad civil y el freno del poder absoluto sobre libertad y derechos del hombre. Félix Varela creó hace justamente 200 años la cátedra de Derecho Constitucional y escribió nuestro primer libro de Derecho Constitucional, de observaciones sobre la Constitución en política española. Es decir, que es el iniciador del pensamiento jurídico cubano. Su filosofía tenía una base eminentemente independentista, promovía el amor a la patria y a la humanidad. Abrió los caminos al desarrollo de una ciencia cubana, tanto social como natural. Es decir, él es el que le da al pensamiento cubano esas características que va a tener de ser un pensamiento investigativo científico, él es el que crea la primera cátedra de física experimental. Todos lo conocen como un filósofo, pero él es el que crea la cátedra de física experimental que comprendía muchas cosas, entre ellas la química, la ciencia, que después se particularizan. Varela hace que sus alumnos reflexionen sobre la importancia de la unidad en la sociedad, enseña a preferir el bien común, así promueve sentimientos de patriotismo. Pero lo importante es que primero crea una lógica moderna para el estudio científico de la realidad. Se une una teoría del pensamiento o una teoría del conocimiento, poniendo en práctica el conocimiento universal en las condiciones específicas. Y tercero, es el que crea un análisis de las ciencias con un objetivo central, y esto es esencial para todo tiempo. Y ese objetivo es, y terminan así sus lecciones de filosofía, el patriotismo. El primer trabajo filosófico en Cuba, escrito por Félix Varela, termina en la lección única para ti. Félix Varela proclamó la necesidad de la independencia como único camino para conformar la nación cubana. Abraza el ideal de libertad, igualdad, justicia social y dignidad humana. Primero, que habla de que Cuba debe ser independiente. Y lo más interesante, todo este conocimiento es para construir esa Cuba, hay que contar. Y todo lo más interesante en esto es que ya él dice dos cosas que van a estar también en el resto del pensamiento. Que él quiere una Cuba tan independiente en lo político como lo está en la naturaleza. Y segundo, que Cuba debe lograr ser independiente y culta sin ayuda de potencias extranjeras, sino a partir de sus propios recursos. Evelix Cetamili, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.